El terreno que están tratando de recuperar es del señor David Abreu, director de Maya Se están llevando a mujeres, se están llevando a niños, se están llevando a la señora Floripia, se la están llevando detenida Se están llevando a doña Floripia detenida, la señora de 60 años La policía ministerial sigue haciendo de la suya Aquí están las pruebas, los menores de edad Se lo llevaron hasta con tu y bicicleta Con tu y bicicleta, es increíble Pero dice mi hijo que le iba pasando, iba a ver a la mamá, iba pasando en su bicicleta No tenía nada que ver con el asunto Y el policía le dijo, súbete con tu y bicicleta Y agarraron y lo subieron también con tu y bicicleta Y la verdad que es muy lamentable Señora, que le otilde de derechos humanos Aquí en la vicefiscalía Acabo de hablar con el vicefiscal y le exigimos Que le dé libertad a los niños Porque los niños no tienen nada que hacer aquí El periodista David Abreu sabe perfectamente la clase de calaña que son esos cabrones Sin embargo, se tapa con la misma cobija Vean todos los niños que ya están saliendo Si no es la presencia de derechos humanos de la señora Leotilde Ve esta bebecita que la tenían Vean Es una desinvergüenzada lo que hace la vicefiscalía A todos estos niños detenidos, sentados en el suelo Si les dieron como mira Pero ni a los criminales, ni a los ladrones que nos hacen daño Los tratan como tratan a estos niños En algún momento los amedrentaron o le dijeron algo malo a los policías ¿Qué pasa ustedes? Son dos diarios que me iban a pegar a... Y ahí también... Y ahí también... Y ahí también... Dijeron que si deseábamos algo con... Hay una responsabilidad... Con ellos que... Iban a ir a... Nos sentimos agraviados los caminetas de esta situación... Que no iban a pegar Si pasa algo al rato, les cae sentada porque le de un bajón de azúcar a mi prima Porque es mi prima ¿Con quién vamos a pelear? ¿Con quién? Pues tendrá que hacerse responsables Aquí no hay ningún hijo de puta que haga algo para sacar a esa gente Los niños están muy espantados Porque fueron amenazados Por la misma ministerial No tienen amarrado, esponsado como si hubiese matado a alguien Pues aquí está la manifestación de la gente que quiere que saquen a la gente que detuvieron Se van a acercar... Se van a acercar para pedir la liberación ¡Venga! ¡Venga! ¡Vámonos! No, 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 no. ¡Fuera la cabeza del ministro!